Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Soy Renata y esta vez estoy muy contenta porque les traigo una segunda receta de galletas para esta Navidad. Unas galletas hechas de mantequilla con unos toques súper deliciosos que les va a encantar. Espero que se queden y vean este video hasta el final. Comenzamos esta receta con harina todo uso. Vamos a utilizar dos barras de mantequilla, un poquito de vainilla, también tenemos un huevo y una naranja. También vamos a necesitar azúcar. Vamos a echar el huevo en el bol, rallamos un poquito la naranja. Vamos a agregar media cucharadita de sal, agregamos media tapita de vainilla y vamos a revolver bien. Y luego vamos a incorporar las dos barras de mantequilla, las tiré todas, completa las dos sin partir. Y voy a revolver. Bueno, ahora vamos a incorporar el azúcar y vamos a revolver hasta incorporar bien el azúcar. Las recetas se las voy a dejar aquí abajo del video en descripción. Bueno, como pueden ir viendo, ha quedado como una crema pastosa. Vamos a incorporarle entonces la harina y también vamos a seguir revolviendo hasta formar la masa de nuestras deliciosas galletas. Estas galletas van a quedar con un sabor increíble, muy rica. De verdad, a los niños le van a encantar y a la familia también. Una vez que ya tenemos esta masa, vamos a aplastarla con nuestras manos y vamos a formar una pelotita. Como ven en el video, y luego que está lista nuestra pelotita, vamos a agregarla en un papel. Vamos a colocarla en un papel encerado y vamos a partir en dos el papel, doblarlo en dos. Y con la ayuda de nuestras manos, vamos a ir aplanando la masa para luego proceder a ayudarnos con el rodillo y estirar esta masa. En esta ocasión no dejé mi masa tan delgada, sino que la dejé aproximadamente con un grosor de un centímetro, más o menos. Luego la pasé al congelador, la dejé una hora y pues ya está lista para cortar. Una vez cortadas nuestras galletas, la llevé al horno por 180 grados y 20 minutos. Eso va a depender del lugar donde viva y del tipo de horno que tenga. Así pues ya quedaron nuestras ricas galletas, deliciosas y súper sabrosas de mantequilla, con un toque de ralladura de naranja y vainilla. Súper deliciosas para compartir o también hacer un regalo. Y para decorar nuestras galletas, que es lo más divertido, vamos a hacer el glaseado. Para este glaseado vamos a utilizar una clara de huevo. Yo la he batido a mano. Una vez que esté con la espuma, le vamos a agregar entonces el azúcar glase. La vamos a agregar de poco a poco y seguimos batiendo. Si tienes la batidora, perfecto, lo puedes hacer con la batidora y te va a ir quedando igual. Vamos a agregar unas gotitas de zumo de limón, como unas 20 gotitas de zumo de limón. Que eso le vas a como quitarle el saborcito a huevo y un poquito de vainilla. Para que nos quede el glaseado de esta forma, yo fui batiendo la clara de huevo y fui incorporando de poco a poco la azúcar glase hasta que quedara en este punto. Una vez que quede en estos puntos, entonces vamos a proceder a separarlos en potecitos y agregarles los colorantes alimenticios de tu preferencia. Estos colorantes los puedes encontrar tanto líquido como en gel. Los puedes conseguir en el supermercado o en los centros de repostería. Y pues aquí estamos haciendo el color verde y tenemos el color rojo, el color amarillo. Y pues aquí realicé con la base de la mezcla, agregué unos trocitos de chocolate Hershey y lo derretí en el microondas y me quedó de esta manera para pintar nuestras galletas de chocolate. Para decorar nuestras galletas, yo utilicé pinceles. Es la forma más práctica para utilizarlas con los niños. Y bueno, los adultos también les va a encantar. Para los que no tienen manga pastelera, no se compliquen, utilicen un pincel. Al terminar de pintar mis galletas, yo las coloqué en la nevera para que la primera capa se secara y luego seguir decorándolas con otros colores. Bueno, y así quedaron nuestras galletas con este glaseado, súper hermoso los colores. Espero que lo disfruten en casa y compartan cualquier duda o comentario, déjenmelo saber aquí y con mucho gusto les estaré escribiendo. Me despido y deseo de todo corazón que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Nos vemos en el próximo video.